hola amigos gracias por acompañarme en una receta más el día de hoy vamos a preparar un postre y es una gelatina mosaico de tres sabores fresa piña y limón este postre es muy muy fácil de elaborar es económico y bastante rendidor acompáñame a preparar esta deliciosa gelatina y se necesitan dos sobres de gelatina de cada sabor aquí voy a utilizar de limón de piña de fresa y cada sobre es para preparar un litro de gelatina en este caso son de 120 gramos cada sobre tengo de limón piña y fresa aquí puedes cambiar el sabor de tu preferencia o los que puedas conseguir y vamos a comenzar engrasando los moldes donde llevaremos a cuajar la gelatina de cada sabor y vamos a agregarle aceite en aerosol para cocinar después vamos a poner a hervir agua y vamos a utilizar una taza que esté muy caliente de preferencia pues hirviendo vertemos a un recipiente donde vamos a estar agregando el sobre de gelatina sabor limón solamente uno y vamos a disolver perfectamente bien ya que veas que no hay nada de polvo de gelatina vamos a agregarle dos tazas de agua fría y esto es para llevar de una vez al refrigerador a que éstas comiencen a cuajar verter en el recipiente que hemos engrasado previamente llevaremos por algunas horas después vamos a agregar en una taza de agua caliente el sobre de gelatina sabor piña para preparar en agua de 120 gramos ya que esté completamente disuelto el polvo de la gelatina se le van a agregar dos tazas de agua fría recuerda esto es para llevar de inmediato al refrigerador a que cuajen y vamos a verter en otro recipiente de los que tenemos previamente engrasados esto es con el fin de que se desmolden fácilmente nuestras gelatinas y llevaremos también al refrigerador igualmente haremos con el sabor fresa vamos a disolver perfectamente bien en una taza de agua caliente y agregando dos tazas de agua cuando éste ya esté completamente disuelto vertemos también en otro recipiente previamente engrasado ya que tengamos todas nuestras gelatinas preparadas las vamos a llevar a refrigerar por algunas horas hasta que éstas cuajen perfectamente bien cuando éstas ya estén listas vamos a engrasar el molde en el que vamos a estar colocando toda la gelatina en este caso voy a utilizar un molde de aluminio de rosca con capacidad para 4 litros puedes utilizar el recipiente que tengas luego vamos a poner a calentar una taza y media de agua y vamos a disolver ahí un sobre de gelatina sabor fresa vamos a comenzar con este sabor pero aquí puedes cambiarlo si gustas comenzar con el de piña o el de limón vamos a comenzar con el de fresa una vez disuelto vamos a verter en un recipiente para que se enfríe ya que la gelatina esté tibia vamos a agregarle una lata de leche evaporada de 12 onzas es una taza y media y vamos a agregarle a la gelatina de agua vamos a incorporar perfectamente bien y reservamos un momento ya que estaremos ahora sacando la gelatina del refrigerador para cortar en trocitos esta es la de fresa el molde que hemos engrasado previamente de aluminio podemos colocar en el refrigerador para que éste esté bien frío y la gelatina cuaje rápidamente si es que la quieres para el mismo día seguimos cortando todos los cuadritos de gelatina para comenzar a armar nuestra gelatina aquí ya saqué el molde del refrigerador que debe de estar bien frío y colocaremos los cuadritos de gelatina para que queden perfectamente acomodados en la parte de arriba a la hora de desmoldar nuestra gelatina y ahora vamos a verter toda la preparación de la gelatina con leche evaporada vamos a irlo agregando con mucho cuidado y llevaremos al refrigerador por unos minutos a que ésta cuaje un poco no completamente tiene que cuajar solamente un poco por aproximadamente unos 15 minutos y aprovechamos para disolver un sobre de gelatina sabor piña en una taza y media de agua bien caliente vamos a estarlo disolviendo perfectamente bien y dejaremos a que éste se enfríe un poco para agregarle la leche evaporada que vamos a utilizar igual una lata de 12 onzas es una taza y media vamos a incorporar muy bien sacamos la gelatina de piña y vamos a cortar en trocitos igual en cubitos pequeños o bien a tu gusto si es la primera vez que ves mis recetas te invito a suscribirte a mi canal en youtube rachel román recetas y a seguirme en mis redes sociales en facebook instagram y también ahora en tiktok si vienes de allá déjamelo en comentarios por favor y bueno vamos a retirar el molde de la gelatina que éste ya debe de estar algo cuajada vamos con mucho cuidado a colocar todos los cuadritos de gelatina de piña y con mucho cuidado vamos a verterle la preparación de la gelatina de piña preparada con leche evaporada llevaremos nuevamente al refrigerador por otros 15 minutos o hasta que esté ligeramente cuajada no completamente y esto es para que cada capa se pegue perfectamente bien y a la hora de desmoldar tu gelatina no se separen esas capas entonces esa es la razón por la que estamos llevando al refrigerador solamente a que cuaje un poco mientras tanto vamos a repetir el mismo procedimiento en una taza y media de agua hirviendo vamos a agregarle el sobre de gelatina sabor limón y mezclamos por aproximadamente dos minutos para que esté completamente disuelto ahora esperamos a que se enfríe un poco y le agregaremos una lata de leche evaporada de 12 onzas es una taza y media mezclamos muy bien y reservamos un momento ahora retiramos la gelatina de limón del refrigerador y vamos a cortar en pequeños cubitos recuerda es al gusto y vamos a estar retirando en este momento el molde del refrigerador que éste ya debe de estar un poco cuajado y con mucho cuidado vamos a ir colocando los cuadritos de gelatina para irle vertiendo toda la gelatina de leche evaporada recuerda que ésta ya debe de estar a temperatura ambiente no debe de estar caliente cuando tú agregues a los cuadritos de gelatina para que no se vayan a derretir los cuadritos de sabor limón con agua llevamos por cinco horas al refrigerador a que ésta cuaje completamente transcurrido el tiempo vamos a retirar del refrigerador vamos a desprender de las orillas del molde colocaremos un plato humedecido con agua para desmoldar si ésta no ha quedado centrada vamos a poderla mover y éste será el resultado final para este postre ahora vamos a partir esta gelatina para que puedas apreciar cómo es que lucen los cuadritos de gelatina por dentro este postre lo puedes utilizar para cualquier ocasión o bien para incluirlo en tus ventas recuerda que puedes utilizar el molde que tengas en casa no tiene que ser específicamente este molde de rosca así es como luce esta gelatina queda bien rica fácil económica y rendidora sobre todo queda riquísima hemos llegado al final de esta receta te doy las gracias por acompañarme en cada vídeo y por todo el apoyo cuídense mucho amigos yo los saludo muy pronto en otra riquísima receta hasta la próxima adiós